¿Qué? ¡Oye, levántame! ¿Qué? No puedo salir. ¡Mamá! Esa es la panzuela, ¿verdad? No puede levantarme. Bueno, hoy se inicia formalmente la construcción de la casa. No, para adelante. No puede levantarme, digo. No puede levantarme. Vaya, entonces, ¿qué dicen? Me gusta este bolado porque me dice mula la panzuela. Me dice mula, cojo. Andate así allá para la calle y todos te van a dejar pasar. Bienvenido, muchas gracias. No, estas ingenieras no son nada. Yo diciendo que formalmente iniciaba la construcción. Y bien formal. Oye, ya veo cómo le va a quedar a la casa. Una pared así, así. Por andarse riendo. No, no va a ver dónde va con los palos volados. Hasta con el muelle le van a hacer. Cuéntanos. Miren, muchachas, que hoy los muchachos van a trabajar. Espérenme, que esto era para mí. Los muchachos van a trabajar. Hoy los voy a poner a trabajar. Mira, la prueba ya está con la pala y la carretilla aquí, la Alison. Yo ya trabajé por eso. Yo ya trabajé. Así que hoy les toca a ellos trabajar. Entonces, muchas. Saira, contanos cómo es el trabajo que se va a hacer hoy, qué avance se ha tenido y de qué estamos hablando. Podemos pasar para allá si querés y nos mostrar. Comenzamos hablando de lo que se va a remodelar. ¿Esta es la casa de quién? Esta es mi casa. Oiga, tía Matilde, ya oyó. Así se apropian, rapidito. Sí le tocó hacer la casa. El que dijo que es mi casa, sí le tocó hacer. Ya oyó a tía Matilde. Es que ella ya me dijo que está bien en mi casa. Entonces yo digo que es mi casa. Le mintió, le va a decir Eduardo. Y Eduardo, ¿cómo así? Sí, miren, esta es la casita donde vive tía Matilde con Zaira y Arturo. Eduardo. Pero Zaira tiene un diseño muy particular al cual se le está dando vida hoy. Y si ustedes solo... Es que mis ojos sarcos no me van a ver, muchachos. Zaira y este calzón de aquí. Dejen enfócalo, ven, 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 que no ve que está escocido. Ya ve, por andar enfocándolo. Todo roto. Miren. Ya hay una pared, muchachos. Esto yo lo estuve haciendo, muchachos. Ah, sí. Todos los trabajos que ya hicimos, muchachos. Sí, porque esto de aquí, miren, van a tener que empezar los muchachos hasta allá. Miren, 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 miren. Bueno, esto ya lo hicimos. Vaya, la primer pregunta, digamos que como yo vengo, vengo que ustedes son los ingenieros albañiles, no, ingenieros, maestras de obra y todo. Es que nosotros nada más vamos a supervisar lo que usted va a ir a hacer. Ajá, pero ¿qué es lo que dure aquí? Para empezar, ¿cómo se llama esta varilla? ¿Qué es lo que es puesto aquí? Varilla de hierro. No, pero ¿cómo se llama lo que está puesto aquí? Ya, muchachos. Dijo, formalmente, ¿verdad? Sí, formalmente. Yo creo que muchachos miran este video. Miren qué bonito, ya hay una pared. Sí. Bueno, pares allá la parza. Sí, ya casi pares, ¿eh? Ya casi puedo ver. Miren, con otra línea. Otro ladrillo más. Ah, no, porque yo mi cámara la quiero un poquito altita, muchachos. Un ladrillo más. Pero cuéntanos, Zaira, vemos también al fondo que hay bastante bloque hoy. Miren qué bonito. Ahora sí, miren, mucha. La verdad que miren, gracias a Dios, por allí unas postonitas. La vez pasada vieron los videos, ¿verdad? Que me enviaron la arena, la grava, unos vlogs. Ahí. Cemento. Ah, cemento también. Entonces, empezaron los arranques. ¿De qué, Zaira? Los arranques de la casa. Ah, ¿de cuál casa, pues? O sea, de mi casa. De mi otra casa. Es que esta es mi segunda casa. Oiga, tía Matilde. Yo, yo. Es que esta es mi segunda casa y va a ser de tío Matilde también porque aquí vamos a vivir todos. Oiga, Eduardo ni lo menciona, amigo. Sí, por eso dije todos. Ah, vamos a vivir todos, entonces. Sí, todos vamos a vivir aquí. Entonces, ya mi hermano, como él sabe un poquito de esto, de construcción y mi primo le dijo las medidas que tenía que hacer. Entonces, ya él puso los palitos donde empiezan a... Los palitos. Ya veo como ha llamado en todo el asunto. Los palitos. Esto de las estacas esas que ponen para las esquinas de la casa. Y ya él empezó a escarbar, a hacer los anjos, a echarle piedra, cemento. Y ya le hizo esto que es la solera. Así creo que lo llaman. Sí. Y ya le puso las varillas a todo alrededor. Y se comenzó también con... Con el bloc. Esto sí ya está recién que lo empezó a hacer. Entonces, hoy se va a hacer aquí otra pared. No, por esta parte de aquí. Esta es la idea de hoy. Hacer esta parte de aquí. Ajá, y la idea de hoy mucha, hacer esta pared. Así que, Alison, Alfredo... ¿Se tienen ya los materiales para esta pared? Sí. Ay, quiero ver. Hace poco compré 500 bloc. ¡Cota! 100 soleras, 100 dados y dos quintales de hierro. Que un quintal de este y el otro que es más delgado. Ah, es de este. Que este se me olvida cómo se llama. Digamos que es un hierro liso. Ajá. Compré un quintal de cada uno. Y compré 20 bolsas de cemento. ¿Y cuál pesaba más? ¿El quintal de este hierro más delgado o el quintal de este? Lo mismo pesaba los dos. Ah, mire, qué lástima. Sí, dije si usted. ¿Por qué quería que pesara? ¿Se la bajaron? No. Bueno, así nomás entonces. Vamos a ver. Vamos a seguir mucha... Aquí con toda la construcción. Este es una parte de bloc, mire, ven. Que lo teníamos allá a la orilla de la calle, pero mi hermano lo trajo para acá. Hay tres, pocos. Nosotros a eso veníamos hoy a ayudarle, porque como ya lo entraron... Entonces a usted le va a tocar. Miren qué bonito, ya tienen todas las medidas ya. Hasta ahí, ven. ¿Y cuál es el cuarto de nosotros, Fer? ¿El que nos va a dar a nosotros? No sé todavía. ¿Cuál es el que nos va a dar a nosotros? No sé. Ay, señor. No, hombre. Este es el de la Zaira, miren. Miren qué bonito. Sí hay para, para. Ahorita sí alcanza con eso. Casi se va a llevar un cuarto, usted. Casi va a ser uno. Casi ese grande hace, Fer. No sé, esos son mis cálculos. Entonces, ¿a qué comenzamos ahora, maestro de obra? ¿Hacer mezcla? ¿Va? Hay que ser mezcla. Vaya, maestro. Y ya, jalar la arena y agua. Vamos, pues. Sigan viendo. Sigan viendo. Así lo queríamos ver, Esperancitos. Ay, llora. Entonces, ahorita miren mucha... Aquí ya estuviera, Rex. Escarbándole ahí la arena. Es que no encuentro una manera. Primero, miren toda la arena. Aquí estuviera el otro con Rex jugando. Ay, yo estoy jugando junto. Pues yo no voy a llorar. Ya andan jugando. Ya andan jugando junto. Cabal. Cabal. Razadita, vos. Saludos, hermano. ¿Cuántas de esas van a echar aquí? Two. Dos. Así, por más. Échale, échale. Peligroso. No, es que me había bajado. Dele, pues. Eso es, Alfredo. Aquí vamos a hacer la mezcla, miren mucha. Eso, telín. Eso, telín. Pausa. No. Vaya, Ricky. ¿Cuántas horas te vas a bajar? Dos. ¿Qué no? Deje. Dos. Pausa. Me falta todavía, eh. Vaya, ahorita ya es la hora de agregarle el cemento mucha para hacer la mayoría. Creo que esperaba que le hicieran las ruedas así. No hay que dejar después. No. Para echar el cemento. No se reúne así. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hágale, pues, Alfredo. Ja, ja. Ja, ja. ¿Por qué no le hizo una mitad para dos tapitas? Ja, ja, ja. para dos tapitas vaya ahorita van a mezclarlo nomás después le agregan el agüita mucho hasta más estilo tiene ya aprendí usted que no es que haya estado pegando un blocón o no lo aprende no habrá salida ni hubiéramos venido a ayudar a usted sola bien, es que como ustedes querían venir a trabajar, ya no hay trabajo eso sí, hasta el chumpe se río vaya que me ayuda si es malo qué pasa enseñarle primero Zaira, es que vos los heladiste y no le enseñaste decile cómo se agarra la pala es que yo la agarro diferente por eso así, mira le pones la mano aquí y le pones así voy a enseñarle es que yo no puedo, yo solo así puedo porque le hago presión con esta mano voy a enseñarle yo así no voy a poder es que a lot con la otra mano ajá no pero tampoco cruzadas como la llave así pero no, tampoco, la de adelante no la cruzas así pero ella así no cruza la mano no hombre no jajaja jajaja que estoy calculando jajaja como estabas así sí, ay así, así y así se está borrado no por qué cruzas la mano no sé es lo más segura no es tan porque hay mano cambiada va la intención es la intención es la intención es lo que vale hacerle la casa a la tía Matilde mucha esa es la intención vaya enseñarle, enseñarle a Alfredo cómo va cómo va depende Mario si le iba a hacer lloro ustedes me regañan jajaja yo voy a ir a este lado y hacia el otro bambaleo también bambaleo también bambaleo tambaleo 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 sigan viendo mucho cuando estemos pegando bloques y esta Francis hoy se va a echar nieque Francisco jajaja 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 bueno llegamos ya al lugar donde se va a comenzar mucha agregando ahorita si esta pared no va a ser ni testigo que medidas son los bloques de 15 cuando dicen de 15 significa que mide cuanto 19 por 30 que comience el desafio ya van a ver como va a quedar mi cuarto mi cuarto pero como ahorita ya empezaron mi cuarto mi cuarto tía matilde me dijo a mi no pero ahorita están empezando mi cuarto es más yo le voy a decir a tía matilde que en el testamento ahí ponga Greg el cuarto del lado del callejón no porque en el testamento ya no hay cambio ya no hay cambio como no hay así lo puede cambiar ya lo hizo pues a mi me dijo que cambio ya no habría ah el que estuve leyendo aquel día no está su nombre ahí y cambio ya no hay y cambio ya no hay cuando yo no podía firmar y esos bloques los meten en las varillas de hierro y como hacen ah bueno no está tan alto pero y así como vos y la Zaire muchas les voy a contar ellos son gemelos después voy a hacer un video mirá 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 ah hay truco ah chifra yo quería apagarse mirá 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 colocamos la primera piedra mirá 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 eso me fijaba yo y no le vas a dejar como un hoyito para que vieje de las airas para afuera para que salgan los gases esto queda para la historia muchas registrado conjunto para la historia ese es el que no lleva alambre y no alambre ¿de qué hacen el alambre? hierro fundido en pequeñas proporciones y partículas pongan ustedes a ver y van a poder ponerlo sigan viendo muchas cuando ya tengamos la pared vaya ven ¿cuántos centímetros de diferencia? es que lo que está bien plano va para arriba ¿cuántos centímetros de distancia? ponganle el dedo franico depende de cómo quieren que lo llegue depende de qué tan grueso tengas el dedo ajá ¿quién dijo miedo? solo que no sé si ya te fijaste que este quedó más chico que los otros porque es muy poco cemento hay que levantarlo aguántalo después empareja con el otro pero aquí ya lo tienen tengo pando el ojo algo así se le ve desde aquí ahora quedó de abajo pero de arriba loco ahora ya pues le tocó muy jugando si hombre hijo de madre mira agarrarlo miren un don alacrán matelo alfrido no les está haciendo nada el animalito pues lo va a picar hasta calentura le va a dar por no ha picado un alacrán el animalito indecentual mhm 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 ¡Suscríbete!